SEYORES, NOS ENCONTRAMOS A AITATÍ CANTORAL EN EL AEROPUERTO DE LOS ÁNGELES. AHÍ MISMO APROVECHAMOS PARA HACERLE LA PREGUNTA QUE TODOS QUERÍAN SABER, Y SOBRE TODO, A VER CÓMO ESTÁ DESPUÉS DE LA MUERTE DE SU PADRE. PERO MIEN TAMBIÉN QUIÉN SALIÓ AL TEMA DE CONVERSACIÓN. VAMOS A VER ESTE REPORTAJE. ENCONTRAMOS AITATÍ CANTORAL EN EL AEROPUERTO DE LOS ÁNGELES Y NOS CONÓ DE LA FIESTA DE CUMBLEAÑOS DE SU BEBITA, ASÍ COMO DE LA PRESENCIA DE ARACELIA ARÁMBULA. Y ELLA LLEGO TARDE A LA FIESTA, LLEGO COMO A LAS SEIS Y MEDIA Y SOLAMENTE LLEGO CON UN NIÑO PORQUE EL OTRO NIÑO, DANIEL, DANIELITO, ESTABA ENFERMO. QUÉ BIEN. POR LO MENOS A TRAVÉS DE EL GORDO Y LA FLACA, LUISMI SE PODRÁ ENTERAR DE LA SALUD DE SUS HIJOS. MIRO, YO ARACELIA LA QUIERO MUCHO Y LA RESPETO MUCHO. Pienso QUE ES UNA MADRE ADMIRABLE Y QUE ESTÁ SACANDO DELANTE A SUS DOS HIJOS. NO TENGO LA MENORIDAD DE LO QUE PASE CON SU RELACIÓN CON EL PADRE DE LOS NIÑOS. REFERENTE AL FALLECIMIENTO DE SU PADRE Y TATÍ AÚN PARECE ESTAR NOTABLEMENTE AFECTADA. QUE LA VIDA CUANDO TÚ TIENES UN ROMPIMIENTO TAN GRANDE COMO ESE, NUNCA, JAMÁS VAS A VOLVER A REPORERTE. SE QUEDA, SON COMO LAS MARCAS DE GUERRA DE TU ALMA. SON PARTE DE TI. Y CONMOVIDA EXPRESÓ COMO JUNTO A SU MADRE Y HERMANO, ENTRE TODOS TRATAN DE SOBRELEVAR LA TRISTE PÉRDIDA. MI MAMÁ NOS APOYA A NOSOTROS, FÍJATE. Y ELA ES LA QUE NOS HA AYUDADO, SOBRE TODO A MI HERMANO JOSÉ, PORQUE MI PAPÁ MURIÓ EN LOS GRAZOS DE MI HERMANO JOSÉ. Y ELA ES LA QUE NOS HA AYUDADO MUCHÍSIMO A LEVANTARNOS Y A SONREÍR Y... POR SUERTE, ITATÍ NO PIERDE SU BUEN SENTIDO DEL HUMOR Y ANTE NUESTRAS CÁMARAS NOS DIÓ UNA PROBADITA. ME VOY A ARREGLAR PORQUE ¿CÓMO VOY A SALIR YO CON, AY, CON ESTOS PELOS EN FRENTE DE LAS CÁMARAS, DE MIS ADMIRADORES. ENTONCES, NO, ES QUE ME AGARRARON BIEN FEILLA. BUENO. MUY BIEN POR TI, ITATÍ. ESO ES LO QUE SE LLAMA AL MAL TIEMPO, BUENA CARA. QUÉ SIMPÁTICA. SE VE MEJOR SIN MAQUILLAJE, ITATÍ TAN BELLA. QUÉ SIMPÁTICA, LUCY ITATÍ CANTORAL, DE VERDAD. PERO ESTUVO BIEN QUE SE ARREGLARA, UNA ARTISTA DEL TAMAÑO DE ITATÍ CANTORAL SIEMPRE TIENE QUE... BUENO, ELA CHIQUITICA. ¿POR QUÉ SE TIENE QUE ARREGLAR, VERÓNICA? BIENVENIDA VERÓNICA, VERÓNICA BAZO AL PROGRAMA. DEJALA.